bueno les voy a enseñar cuando uno no tiene pues fileteadora o máquina en este caso pues yo si las tengo pero pues cuando yo antes no tenía yo hacía cositas a mi bebé así a mano por ejemplo estos chorcitos se los hice a mi bebé a mano entonces les voy a enseñar como filetear cuando uno tiene máquina ni fileteadora como coger los borditos para que no se no se fleque como ves esto esto lo cogí yo a mano todo eso pero no lo he no lo he fileteado entonces lo enresorte también a mano todo lo hice cosí a mano para enseñarles porque a mí fue muy útil haber aprendido cuando yo no tenía máquina y entonces pues a veces uno le provoca hacer algo y no tiene la forma de la máquina entonces les puedo ayudar en algo ya les voy a enseñar como como filetear estos borditos y a mano ya les voy a enseñar cogemos pues la aguja normal el hilo entonces lo que hacemos es después de haber cosido o haber cortado aunque yo primero lo que hago es coser y luego corto pues es como la forma más más bien de pues para poder hacerlo uno medir o algo entonces lo que vamos a hacer es para esconderle todos estos flecos entonces vamos a empezar lo siguiente vamos haciendo así así por todo por donde está la costura vamos haciéndolo ni tan menudo ni tan distante entonces vamos haciendo así siempre en la misma secuencia cosa de que todos los flecos se vayan vayan quedando así vayan quedando así así queda como un como un ribete teniendo uno pues no queda tan perfecto pero por lo menos si le queda uno más bonito el cocido y ayuda mucho entonces mira como va quedando va quedando como si fuera un un filete mira entonces le vamos haciendo así sucesivamente toda por la parte donde cortamos vamos 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 haciéndole ni tan largo ni tan corto puede que le vamos haciendo le vamos haciendo antes de eso tiene que estar ya con ya cocido cosen y luego luego cortan el pedazo pues así más o menos como yo he he aprendido y de verdad que me ha funcionado mucho y ya luego de eso ya yo fileteo cuando entonces pues mira como va quedando va quedando el fileteo pues no queda muy perfecto pero si queda espero que les guste así más o menos va queda entonces mire que siempre le escondemos muchos pelitos la comparación en la parte de abajo espero que les haya gustado y para la próxima les voy a enseñar cómo hacer un ojal cómo hacer un ojal también así a mano para las que no tengan máquina y muchas gracias por todo nos permite vamos y y y Gracias por ver el video.